¡Alegría! Y también nos desearemos felicidad y mucha paz Juguetes para los niños, los reyes magos traerán Y también el año nuevo nos traerá prosperidad En las navidades vamos a gozar No sé qué de nadie, vámonos a preparar En las navidades vamos a gozar No sé qué de nadie, vámonos a preparar Habrá de todo para todos, habrá alegría por cualquier Y también nos desearemos felicidad y mucha paz Juguetes para los niños, los reyes magos traerán Y también el año nuevo nos traerá prosperidad ¡Mucho lechón! ¡Y mucha deuda! En las navidades vamos a gozar No sé qué de nadie, vámonos a preparar En las navidades vamos a gozar No sé qué de nadie, vámonos a preparar Habrá de todo para todos, habrá alegría por cualquier Y también nos desearemos felicidad y mucha paz Juguetes para los niños, los reyes magos traerán Y también el año nuevo nos traerá prosperidad En las navidades vamos a gozar No sé qué de nadie, vámonos a preparar En las navidades vamos a gozar No sé qué de nadie, vámonos a preparar Habrá de todo para todos, habrá alegría por cualquier Y también nos desearemos felicidad y mucha paz Juguetes para los niños, los reyes magos traerán Y también el año nuevo nos traerá prosperidad ¡Deja a la mujer en tu casa! En las navidades vamos a gozar No sé qué de nadie, vámonos a preparar En las navidades vamos a gozar No sé qué de nadie, vámonos a preparar Habrá de todo para todos, habrá alegría por cualquier Y también nos desearemos felicidad y mucha paz Juguetes para los niños, los reyes magos traerán Y también el año nuevo nos traerá prosperidad ¡Felicidades!